Apreciados amigos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos de nuevo aquí en ECO News Agency. Un saludo ferviente, cariñoso, caluroso desde la ciudad de Nueva York. Hoy quiero hablar con todos ustedes sobre un tópico de sumo interés. Es el evento que ha programado para este 10 de junio el amigo pastor Salvador Sabino, quien retorna con el evento Dos Caminos, un concierto cristiano testimonial y devocional en el cual este hombre de Dios concentra una serie de figuras del primer orden dentro del marco cristocéntrico de la ciudad de Nueva York. La cita está pautada para las 7 de la noche de este 10 de junio. Es gratis y está abierta para toda la familia. Dos Caminos es un evento transformador organizado por los pastores Salvador Sabino y Kenia Sabino, donde cada año se convierten al Evangelio de Jesús miles de personas de distintas nacionalidades. El evento está pautado en el Walton Campus 2780 del Reservoir Avenue en el condado del Bronx, aquí en Nueva York, el 10 de junio a las 10 de la noche. A las 7 de la noche, perdón, el 10 de junio a las 7 de la noche. Es un evento que se pauta dentro del marco del proceso cristiano que sigue el pastor Salvador Sabino y que él ha querido, para bien de todos, concentrar una serie de personalidades a lo largo y ancho de toda América. Hombres y mujeres que tuvieron participación directa de los momentos más críticos de la ciudad de Nueva York. Reitero, Dos Caminos es un evento cristiano que concentra a hombres violentos de diversas etapas de la ciudad de Nueva York. Hoy es un evento de Salvador Sabino que se va a efectuar el 10 de junio a las 7 de la noche en el Walton Campus 27 Reservoir Avenue en el condado del Bronx a las 7 de la noche. Nosotros hemos apoyado este evento porque en él, ex pandilleros y confesos drogadictos estarán presentes en esta gran velada que promete unción de lo alto y sobre todo música alabanza que transforman y unos conectan con nuestro Salvador Jesús. Sabino nos ha dicho, estamos invitando a todo el público de la zona metropolitana de Nueva York y otros estados vecinos para que no se pierdan este gran acontecimiento evangelístico donde el poder del Espíritu Santo se derramará como aquel día de Pentecosté explicó el reconocido predicador neoyorquino Salvador Sabino. Sabino es un hombre que se levanta, que pone en evidencia el crecimiento, el desarrollo y le da a la ciudad de Nueva York como hispano un ejemplo de restauración. Él ha dicho, es bueno que las almas lleguen al conocimiento de la verdad y que sean salvas. Prodillos y milagros han sido profetizados para esta gran noche de adoración, devoción y oración en el marco de dos caminos. Un evento histórico debido a que su protagonista lo es un ex narcotraficante, el pastor Salvador Sabino, a quien Dios salvó de las drogas y de la muerte. Están ustedes viendo las imágenes de Sabino en diferentes etapas. He sido bendecido grandemente por Dios, quien junto con mi esposa, la también pastora Kenia Sabino, dirige o dirigimos una gran congregación en la ciudad de Nueva York con su sede central en el Bronx. Otros compañeros de Malicia de Sabino estarán presentes para ofrecer sus testimonios con el fin de edificar a los nuevos creyentes y a todo el público en general del peligro que existe cuando no se conoce a Jesús. Dos caminos es un verdadero encuentro con Dios, con nuestro Redentor Jesucristo, la verdad y el camino. En este encuentro estarán presentes Rosalín Segura, el ex líder pandillero Machi, el escogido, y el coro con danzarinas Visión Celestial. Las historias transformadoras de convictos nacionales e internacionales desde la prisión y fuera de la prisión será una noche de luces en el Walton Campus del 2780 Reservoir Avenue en el condado del Bronx, New York, el 10 de junio a las 7 de la noche. Lo importante de este encuentro es que los asistentes podrán escuchar de viva voz el testimonio de Esteban Florentino Hernández, conocido como Tato, que pasó 33 años en la prisión por homicidios y narcotráfico. También a Nani Rivas, 26 años de prisión por violencia y drogas. José Fan Duix, narcotráfico, series de robo a mano armada, grupales, pandillero de este joven. También Máximo Machi, el escogido, que ya hablamos de él al principio. Máximo Machi, el escogido, Guzmán, es un líder pandillero juvenil y hoy es un connotado rapero internacional. También estará dando su testimonio Benny Custodio, que pasó 20 años de prisión por homicidio. Hoy es pastor en Brooklyn. Y Jesús Sánchez, 12 años de prisión por narcotráfico. Hoy es un líder cristiano. Lo importante del evento Dos Caminos es que el pastor Salvador Sabino, de una manera inteligente, logra concentrar a lo más granado de la violencia en el pasado y lo trae a este testimonio de vida y salud en favor de la comunidad. Nosotros creemos que son ustedes los más indicados a participar de este encuentro porque van a conocer la realidad del pasado y poder evaluar lo que se está viviendo en el presente. Creo que es más que interesante poder participar del evento y quiero agradecer a Pastor Sabino el que haya destinado parte de su tiempo y la responsabilidad de nosotros para diseñar lo que es la campaña de imagen a nivel de prensa. Yo soy un hombre que he seguido al Pastor Sabino por años. Sé de su trayectoria, sé de su trabajo, sé del esfuerzo de este hombre en interés de que la comunidad latina crezca. Y por eso no he vacilado en darle el mayor de los apoyos porque sé que este hombre de Dios ha sido uno de los líderes cristianos más abiertos, más sinceros con la realidad y que ha puesto de manifiesto lo que verdaderamente constituye un nuevo renacer. Es un ejemplo a seguir, es un vivo ejemplo latino que desde lo más profundo de la pestilencia se levantó para dar ejemplo con su voz, con su palabra, con su vida y hoy reúne a miles y miles de jóvenes en toda América Latina y el mundo porque aparte de que es un connotado predicador y ya ustedes ven las imágenes, ha logrado concentrar a millones de personas, a miles de personas, centenares de personas en toda América Latina predicando el mismo mensaje, diciendo la importancia que tiene el abandonar los vicios, abandonar las drogas, el dedicarse en cuerpo y alma a Jesús. Y ese ha sido el trabajo tesonero que ha experimentado el Pastor Rosabino en los últimos tiempos. Así es que me place invitarlos a todos a que este 10 de junio a las 7 de la noche acompañemos al Pastor Rosabino en el evento Dos Caminos en el Walton Campus de la 2780 Reservoir Avenue en el Condado del Bronx. Repito, 10 de junio, 7 de la noche, Dos Caminos, el Pastor Rosabino, sus ex compañeros de calle y un testimonio refrescante con música y con cosas importantes para todos. Gracias por acompañarnos, un abrazo ferviente y recordarles que nos pueden seguir a través de Facebook, YouTube y todas las redes sociales donde está martilloyclavo.com. Así es que los espero en nuevas entregas a través de esta red que es la Casa de las Amazonas. Gracias por todo. Gracias por ver el video.